Proyecto Mujeres con Talento, ejecutado por Aspen Perú, ADEC, ATC e IDL, con el financiamiento de la Unión Europea. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y estamos con invitados especiales en el marco además de una actividad muy especial, el Encuentro Internacional Perú Moda se va a realizar entre hoy y el viernes, es decir, del 10 al 12 de abril. Y lo que se va a producir, y eso es una muy buena noticia, como viene sucediendo ya en los últimos tiempos, que felizmente se va incorporando a esta vitrina internacional que termina siendo el Perú Moda, la posibilidad de que hombres y mujeres de nuestro país, artesanas sobre todo en la mayoría de los casos, puedan exponer ahí igualdad de posibilidades y oportunidades con otros diseñadores de otras partes del Perú y de, digamos, otras regiones que vienen a observar también el talento de nuestra zona, pues su propio trabajo y eso realmente va como cerrando el círculo de un trabajo muy importante que ellas vienen desarrollando de fortalecer sus capacidades y de poder acceder a nuevos mercados. Y ha venido a visitarnos Hildred Calle, ella es artesana de la Asociación Las Margaritas de Marangani, ella hace bordados maravillosos, que ha traído algunos ejemplos que nos va a mostrar ahora. Y ha venido también Henry Belavera, el ex diseñador internacional peruano, ¿no es cierto?, de Belavera, que ha participado activamente en el proceso de fortalecer las capacidades de estas mujeres. Hildred Henry, qué gusto tenerlos en el programa, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Voy a comenzar preguntando a Hildred un poco sobre su trabajo, ¿no es cierto?, desde cuándo está relacionada con esta arte, ¿no es cierto?, porque eso es en realidad lo que ustedes desarrollan. Y además cómo se ha vinculado a este circuito que, digamos, imagino en el Perú Moda, termina siendo un punto de llegada también muy interesante y muy importante. Cuéntenos un poquito, por favor. Claro. Primeramente, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a cada uno de los televidentes, a nuestros radioescuchas y todo, ¿no? Bueno, como usted lo ha dicho, mi nombre es Hildred, soy de la Asociación Las Margaritas de Maranganí. Y bueno, antes me gustaría saludar a todos, a toda mi asociación allá en Maranganí, a la Asociación Las Margaritas, a todo mi distrito de Maranganí, en la provincia de Canchis, a la Red de Artesanos, a todo el Cusco, ¿no? Y bueno, como me indican, nosotros venimos trabajando ya un buen tiempo, mi mamá siempre se ha dedicado a la artesanía, al tejido, al bordado, y desde muy pequeña he ido aprendiendo todo lo que ella hacía. Ahora, Maranganí, digamos, es un hito, o sea, digamos, es un lugar donde se produce de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y viene de su mamá entonces el arte, o antes inclusive también. Bueno, esto es... Es probable, ¿no? No, esto es mucho más antes, ¿no? Yo digo, yo lo aprendí de mi mamá, pero mi mamá lo aprendió de su mamá. Claro, por eso digo, debe ser... Sí, esto es algo que venimos aprendiendo de generación en generación, tanto el tejido en Pampagua y el telar, el bordado, todo ello, ¿no? Sí, y ¿cuál es la particularidad, diría, de lo que se produce en Maranganí en torno, por ejemplo, al bordado? Aquí hay, de solo lo que puedo apreciar estas maravillas en la mesa, tres, digamos, productos distintos, ¿no es cierto? Sí, sí. Si podemos... Bueno, en primer lugar, déjenme mostrarles, este es mi traje típico, tradicional, bueno, a un inicio nosotros trabajábamos todo lo que son los trajes típicos, nuestras polleras, bueno, puede ver, nuestra joyuna, nuestra yiglia, ¿no? Y así hemos venido poco a poco trabajando, después llegó el señor Henry y, bueno, hemos ido innovando algunos productos sin perder nuestras costumbres, nuestras iconografías, ¿no? Los productos que hacíamos ya siempre plasmábamos lo que nosotros trabajamos, ¿no? Por ejemplo, este es un camino de mesa, digo, un centro de mesa, este lo utilizamos para un adorno en la mesa. Es muy bonito. Pero... Podría ser un centro de mesa, podría ser un cuadro perfectamente, podría ser un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, pero, y como usted dice, siempre dejando en claro lo que es nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, estas son las flores representativas de Maranganí, nuestro color, nuestras matizaciones, es de acuerdo a lo que nosotros nos sentimos, qué es lo que hacemos, nuestro diario vivo. No, y sin duda, digamos, uno que más o menos sigue el trabajo que ustedes hacen ni otras mujeres en el país, hay sellos distintivos, digamos, por región del tipo de trabajo que se hace, ¿no? Exacto, sí. Y aquí claramente se ve. Entonces, Gile nos decía que ellas venían desarrollando su trabajo, salían, iba asociando, hasta que llegó Henry Vela Vera. Y cuando llegó Henry Vela Vera, ¿no es cierto?, que es un diseñador internacional de Vela Vera, ¿qué cosa es, Henry, lo que encontró en estas mujeres, primero? Y segundo, ¿cuánto de el aprendizaje, la trayectoria, el conocimiento que usted traía allá, también buscó que armonice con lo que ellas ya estaban haciendo? Buenos días a todos. Sí, realmente encontré talento, ¿no? Y encima, bueno, como has visto, este es parte de, hay otro tipo de técnicas, hay otro tipo de trabajos que los artesanos realizan. Entonces, había elementos para trabajar y, como dices tú, potenciar, repotenciar, ese saber que se transmite de generación en generación para poder realizar cosas un poquito más actuales, porque el mercado de la moda también exige, sí, es verdad, ahora todo el mundo se torna un poco a lo sostenible, a lo hecho a mano, es un retorno a la identidad, ¿no? La gente busca siempre una historia detrás de una compra. Ya no es, bueno, sí va a existir siempre la industria de la moda, bueno, de manera industrial. Más industrial, claro. Pero también ya, de nuevo, la gente está concientizada de que detrás de una prenda realizada por artesanos, hay toda una evidencia, ¿no? Hay una tradición, hay una historia, hay una cultura también. Entonces, se trataba de simplemente canalizar ese saber maravilloso en todo tipo de técnicas, como lo decía, actualizar, darle un poco más de actualidad, que, bueno, pues, ¿no?, la gente encuentre en esa identidad algo que sea portable y más urbano. Por ejemplo, ya te mostró lo tradicional, en su caso serían bordados o aplicaciones en diferentes prendas. Entonces, eso se trata de... ¿Eso es una falda, no? Es una falda, sí. Puede haber una blusa con motivos y aplicaciones, más que todo para el tema del verano que ya fue, donde Hitler tuvo un suceso y trabajó con otros diseñadores también. Entonces, aplicó diferentes... Y hay iconografías un poco más estilizadas. Claro, pero sin desnaturalizar ese conocimiento, esa tradición y eso que ellas quieren seguir expresando. Exacto, ¿no? Bueno, se trata justamente de guardar esa identidad. Es verdad. No quiero que cambien. Como siempre les digo, sigan trabajando lo que ustedes ya manejan muy bien. O sea, son excepcionales, son maravillosas mezclando colores, por ejemplo. Eso es natural en ello. Es innato. Realmente es un talento de poder combinar. Entonces, simplemente es canalizar y de repente actualizar un poquito. Ahora, avanzando en el proceso que han emprendido, ustedes hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto? De, primero, lograr generar condiciones básicas para que las mujeres se puedan desarrollar. Porque las mujeres en un país como nuestro, lamentablemente, no solo tienen que buscar desarrollarse lo mejor posible en aquello que quieren especializarse y desarrollar su arte, sino tienen que superar una serie de obstáculos y barreras, a veces la violencia, a veces el machismo, siempre la incomprensión, la falta de posibilidad de asociarse y todo. Pero superan eso. Tienen talento, van fortaleciendo sus capacidades. Y en este punto en el que estamos, quería preguntarles, ¿cómo dialoga o cómo se ha podido vincular este trabajo con lo que se llama la alta moda? Porque ahorita estamos hablando del Perú Moda, nada más ni nada menos, ¿no es cierto? Que lo que hace un tiempo podía haber sido, wow, eso está muy lejos de donde yo estoy. Pero ahora están ahí. ¿Cómo aprecian eso? Bueno, para mí es una felicidad muy grande. Para mí siempre ha sido el Perú Moda, wow. Me gustaría algún día llegar. Más que tú, es tarde, perdona, es tarde, es la oportunidad. Exactamente. La oportunidad de que puedan mostrar estos trabajos, ¿no? Es una vitrina, como lo has dicho, ya está en las agendas de las pasarelas y tanto de las ferias internacionales. Este trabajo fue un proceso en realidad, no es que fue así, sino es un proceso de elaboración. Hemos trabajado ya con estos grupos, ya estamos con Aspen justamente cuatro años. Y fue época, porque no puedes cambiar tampoco el chip así rápido. Hay un proceso de colores, de formas, ya manejan fichas técnicas, ya manejan, ya tienen un estilo particular. Entonces, todo eso, el resultado final es esta feria donde ya se han escogido grupos en el cual ya pueden presentar una colección a la altura del evento. Ya es un, como dices. Que es muy exigente, ¿no? Por supuesto. O sea, digamos, no es un evento que ya vente acá y pondremos lo que haces para que la gente logue y saque su... Exacto. No, aquí es, tienes que pasar unos estándares para poder entrar. Todo eso ya está, entonces justo más luego tenemos una red de negocios donde los clientes van a comenzar a juzgar y apreciar el talento de todas estas artesanas y mostrar sus productos. Sea en técnicas de bordado, sea en tejido, sea en telar, todo está actualizado. Hay bolsos, hay sombreros, hay chompas. Bueno, es una variedad de productos que sea adecuado para el mercado internacional. Sí, y ahora, y en el marco del Perú Moda es que ustedes van a hacer una presentación específica, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito cuál va a ser la presentación. Más allá de la descripción general de que se ha abierto una vitrina, esto es muy importante, pero qué concretamente, porque eso nos están preguntando mucho en las redes ahorita, van a presentar. ¿Quiénes son las mujeres que lo van a presentar? ¿Qué cosas es lo que va a haber en Perú Moda o puede ir a ver la gente en Perú Moda del trabajo que ustedes hacen? Bien, en Perú Moda, bueno, es más que todo profesional los dos primeros días. Creo que el viernes ya es todo público, sí. Estamos en el Estama 42, donde van a presentar justamente una colección de prendas urbanas, casuales, en tejido de punto, a mano, en tejido de punto máquina, prendas bordadas, sombreros, accesorios, pero el broche va a ser hoy en la noche a las 5, donde tendremos un desfile y vamos a participar. Bueno, estoy en el desfile y todas las prendas fueron realizadas por este grupo de artesanos, ¿no? Entonces vamos a tener una variedad de productos que van a lucir en pasarela y ese es el, como quien dice, el premio a la voluntad que ellos han tenido, a la diversidad de trabajos que se va a mostrar, ahí, como quien dice, se va a valorar un poco el trabajo puesto al día, revalorizado. Ahora, esa es la colección Munaycha. Munaycha, exacto. ¿No es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Bueno, ese es más que todo, yo escogí ese nombre porque es como quien dice, mostrar lo lindo y lo que, poner en valor este arte, este trabajo, y más que todo la inspiración va de la naturaleza que ellos trabajan bastante, ¿no? Y respetan. Entonces, si las iconografías plasmadas en sus prendas hablan de la naturaleza, el sol, la tierra, los productos, como ves, al origen se ve todo eso plasmado en sus bordados, celos, telares, incluso en los tejidos, entonces todo eso es la naturaleza, ¿no? Entonces, es simplemente adaptado y esa es la palabra Munaycha, engloba todo eso. De acuerdo. Ahora, Gilder, y sin duda estos pasos que han dado para llegar al Perú Mua son muy importantes, pero ¿qué se viene con ustedes más adelante? ¿Qué cosa es lo que ahora sienten es el paso siguiente que van a, de todas maneras, querer dar? Y sin duda, ¿cuáles son todavía los obstáculos? Porque suena muy bien todo lo que hemos hablado ahora, y suena que todo es maravilloso, pero tienen todavía problemas que ir superando. Cuéntame un poquito. Sí. Bueno, para nosotros, como bien lo dijo el señor Henry, es una dicha participar, bueno, para nosotros, especialmente para mí, ¿no? El señor Henry nos da la oportunidad de poder participar en este evento tan grande, y yo doy muchas, las gracias, ¿no? El señor Henry, a la ASPE, por la oportunidad que nos brinda a todos los artesanos de poder llegar acá. Si bien es cierto, no fue nada fácil llegar acá, ¿no? Nosotros hemos pasado varios procesos de trabajo, hemos hecho, por ejemplo, nos decían, bueno, este es el diseño, y a ver, ¿cómo lo haces? Entonces, ahí venía la idea, ya queremos en esto, estos colores, este diseño, que siga esto, ¿no? Y así, poco a poco, hasta que nos dio el veredicto. Sí. Ahora, los colores, para poner solo un ejemplo, son ya una muestra de cómo han ido, digamos, respetando sus técnicas, sus valores y todo, mejorando también las combinaciones y todo, porque los productos que tiene, por ejemplo, estos no son productos ya de una típica feria artesanal. O sea, tú vas y esto no lo ves ahí. No. ¿No es cierto? No, es verdad. Y eso ha sido producto de un trabajo que han hecho también. Exacto. Bueno, una de las dificultades, como siempre lo ve, tenemos todavía es el acceso al mercado, ¿no? Nosotros trabajamos todavía en nuestros talleres, con las capacitaciones y todo, pero una de las dificultades altas que todavía tenemos es un poquito el acceso al mercado, ¿no? Tenemos, tal vez, algo fijo como una tienda acá en Lima o en Cusco, ¿no? Si bien es cierto, venimos trabajando, nos presentamos en algunas ferias locales, regionales, algunas veces así, en algunas nacionales, ¿no? Pero es pocas veces, entonces, a nosotros nos gustaría tener un poquito más de acceso a eso, ¿no? Y bueno, nuestras expectativas para el futuro es, llegado a este paso, no perderlo, seguir en esto y avanzar un poco más, ¿no? Participar en más ferias, que conozcan nuestros productos, que conozcan el arte que nosotros trabajamos allá en Maranganí, en todo lo que es canchis, porque canchis tiene una variedad. No solo trabajamos bordados, hacemos el pampagua y el tejido a telar, el crochet, cinco palitos, dos palitos, nuestros bordados, tanto en máquina como a mano, ¿no? Y todo esto, nos encantaría que el Perú, que todo el mundo, conozcan nuestros productos y que puedan ir. Sí, ahora, y quería preguntarle a Henry, junto con, ya siendo importante, la posibilidad de exponer o exhibir este maravilloso trabajo. ¿Cómo funciona, no sé, tú que estás vinculado a este circuito hace ya tanto tiempo, la relación con los interesados en la moda, ¿no? Porque así como hay varias personas que vienen acá y hablamos, por ejemplo, que los festivales de teatro en el Perú hacen que muchos cazatalentos vengan, vean obras y se las lleven a los extranjeros. ¿Cómo funciona esto? Siempre va, bueno, hay gente que se interesa, sobre todo, conozco muchos diseñadores o marcas que vienen y ven, se subyúan, están realmente fascinados con el trabajo no solo de la región de Canches, en Huancabio y en diferentes regiones del Perú, donde se trabaja el artesanato, como quien dice, ya milenario y que todavía tiene, guarda, ¿no? Entonces la gente viene, capta, infelizmente muchos se llevan y no, ahí queda, ya por una foto o hacen reproducir. Lo ideal sería, en efecto, de que, bueno, vengan y trabajen y hagan trabajar estos mismos artesanos. Pero sí es muy apreciado, hay muchos diseñadores que se han inspirado a estos tejidos, se han inspirado a estos bordados para realizar colecciones. Entonces, yo pedía más de que se queden y hagan, valorizando el trabajo, trabajen con ellos también, porque si bien muchos de ellos son comunidades o en regiones vulnerables, necesitan justamente, para poder vivir, desarrollar más y trabajar. Y, como dice Hilder, necesitan también promocionar para poder vender sus productos. Porque el futuro a ellos, bueno, ellos están, como quien dice, instruidos para poder realizar, para poder vender, dar seguimiento a sus clientes, pero es lo que falta, son más vitrinas locales o internacionales para poder promover estos productos y también que la gente, o compradores directos, diseñadores, se inspiren y también consigan comprarles, llevarles al extranjero. Sí, y eso es muy importante, porque de verdad que yo creo que los mercados tienden justamente a tratar de incorporar productos con estas características, ¿no es cierto? Que sean sostenibles en términos ecológicos, que tengan, digamos, una fuerte consistencia de tradición, que sean de hombres o mujeres determinados y no de una cuestión más industrial. En fin, todas esas cosas, hoy hay un mercado creciente, ¿no? Es muy importante. Sí, porque bueno, desde hace tiempo, bueno, desde hace poco tiempo en realidad, bueno, decían que lo que es sostenible, lo que es ética, se volvió tendencia, moda, pero ahora ya es un hecho, ya funciona. Entonces, mismo en los productos orgánicos, o en los productos, bueno, en todo, se está hablando más un retorno a lo real, a lo artesanal. Entonces, qué mejor que invitarlos para que nos visiten en la feria. Por favor, eso es lo que toca hacer ahora. Cuéntenos un poquito cómo hace, y me están preguntando muchas personas, la gente que quiere, primero ir a ver, ojo, este es una, el Perú Modas es súper especializado, en términos de que los dos primeros días... Es profesional. Además que se inscriben, no es una cosa así que cualquier momento, digamos, es con tiempo, es una cosa muy, muy profesional. Entonces, ahí lo que van a buscar es que conozcan los productos, que tengan aproximaciones con diseñadores, con compradores, redes, en fin, todo eso. Pero el último día sí puede ir la gente. Normalmente, bueno, dicen que es abierto, pero igual van a tener que pagar, porque es... No, no, sin duda, que hay que pagar. Pero, mañana tenemos un evento ya con los artesanos, ya la gente puede aproximarse, justamente ahí está. Ahí está. En la pantalla, en el... Conversatorio Modo y Cultura, ¿no? Así es, donde voy a hacer la ponencia sobre Modo y Cultura. Vamos a presentar, vamos a hacer una pequeña pasarela con los productos y ahí van a poder apreciar e incluso adquirir algunos productos directamente con los artesanos. Entonces, quedan invitados todos los oyentes, televidentes. Vamos a dar los datos concretos. Esto es en la Municipalidad de San Borja, que es en la Avenida Joaquín de la Madrid, número 200. Entran por la puerta 2, escuchen ustedes, calle Alfa, es la puerta 2. Es mañana a las 6 y media. Esto va a comenzar a esa hora, así que vaya más temprano. Y va hasta las 10 de la noche. Ahí van a poder, no solo escuchar, digamos, lo que va a presentar Henry, por supuesto, ¿no es cierto?, esta presentación que va a hacer, sino además de una pasarela. E imagino que van a poder comprar productos ahí también a personas, ¿o no? Así es, sí, sí. Esa es la idea. La idea es de que... No solo hay que hablar, hay que comprar, pues obviamente. Pero puede interactuar también con los artesanos. Eso es muy importante. Puede preguntar sus técnicas de trabajo. Yo lo que digo es, una de las cosas que a mí me ha pasado, a mí me encanta mucho el arte en general, ¿no? Yo cuando veo los trabajos que desarrolla, o sea, a veces digo, usted tiene que firmar. O sea, digamos, de verdad que son obras de arte. A mí me sorprende siempre en positivo cuando he visto, y me ha tocado en este proyecto ver crecer también el trabajo, pues, y mejorar el trabajo de las mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, lo que han llegado muchas ahora es realmente muy importante. O sea, de verdad que a mí me gusta mucho. Están más empoderadas, más llevadas a hacer un trabajo. Hay exigencias y están conscientes. Esto de acá es... Eso que ya estaba mirando con curiosidad. Cuéntanos un poquito. Esto de acá es uno de nuestras artesanas. Mira, ya resuelve de sus telares maravillosos hacer accesorios, ¿no? Como ves acá, son pequeños brazaletes, incluso podemos adaptar en los relojes. Uy, qué bonito esto. Podemos tener diferentes... Entonces... Miren, acá para toda la gente del equipo vamos a... Así es. Entonces, es interesante, ¿no? Y estos los hacen también ustedes, ¿no? O estos de otro lugar, ¿sí? Otro grupo. Otro grupo. También hacen telares, pero cada una tiene su función. O sea, realmente he tratado de que las asociaciones que nos están representando en Perú Moda, cada una lleven su técnica de trabajo para no estar mezclando, ¿no? No vamos a pedir a Ildre que trabaja también telares, es decir, haz telar, cuando hay otras que están haciendo trabajos en telar. No, claro, claro. Hay otras que están haciendo máquina, trabajos en máquina, intarsias, hay otras que están haciendo tejido de mano. Entonces, los sombreros, los accesorios, entonces todo eso... Y eso es muy importante, porque cada uno, cada una, en este caso, cada uno desarrolla su propio talento. Exacto. Y tiene que ser buena o buena en lo que tiene que ser buena o buena. No hay que forzarlo, porque no todos hacemos todo bien. Y si uno identifica cuál es el talento, eso es lo que hay que potenciar. Pues bien, entonces, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones. Y le, no sé, ¿querías decir tú algo para terminar? Hacer un llamado, un saludo a mujeres que, como tú, con tanto talento, hacen estas cosas maravillosas. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, solamente indicarles, ¿no? Bueno, más que todo, incentivarles a todos, especialmente a los jóvenes, porque así como yo he aprendido... Como tú, claro. Hay muchos jóvenes que saben eso, que han aprendido el arte, que viene trascendiendo de familia en familia, de generación en generación, que también lo muestren, que el Perú es una maravilla. Sí, pues. Así como nosotros vemos muchas cosas, yo sé que ellos también lo tienen y mostrarlo llena de alegría a todos. Sí, sí, no, 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 yo creo que es nuestra diversidad, es nuestra principal virtud. Es lo mejor que tenemos. La diversidad es de talentos. Hay que ser, la diversidad tiene que ser nuestro, como dice la canción esa de cumbia, nuestro motor y motivo. Eso es lo que nos tienen que seguir haciendo grandes. Muchísimas gracias. Y si ustedes quieren también ir aquí en Lima, porque Gilles nos decía hace un rato que, claro, lo ideal sería que tengan una tienda y todo, pero en Aspen pueden, digamos, todas las personas que vayan, ir y poder revisar y mirar y comprar, por supuesto. Está en la calle Santander, muy cerca de aquí en nuestro estudio, 186. Está al costado del colegio de abogados, que es muy fácil de llegar, en la oficina 201. Calle Santander, 186, oficina 201. Y no saben lo que van a hacer ahí. Van a encontrar maravilla, un montón de cosas que trabajan. Bastante. Y además una gran atención ahí de nuestros amigas y amigos de Aspen. Muchísimas gracias por venir, que les vaya muy bien. Y cuando quieran. Pueden mandar un saludo. Pueden mandar un saludo, por supuesto. André, que Carlito me saque de la que está mirándome. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi mamá, la señora Doris Barrientos. Bueno, también es bien conocida como la Mujer Maravilla, porque ella ha presentado los brazaletes para cuando estuvo Galgadoc, para el concurso de los brazaletes, los que mandamos a México. Quiero mandarle muchos saludos a mi mamá, que me está viendo. Para mi papá Celso, para las niñas hermosas, para Jovis, para Willy, para toda la asociación, para mi querida Unzar, para todo el Cusco. Y yo, por supuesto, me sumo a esos saludos también y les mando un abrazo fuerte. Para todo el equipo de Aspen, agradecer acá al señor Henry, a la señorita María Gracia, a todo el personal que nos han apoyado. Y muchas gracias, gracias por la entrevista. Y eso es muy importante, hay que ser agradecidos en la vida, porque las oportunidades se hacen porque hay gente que nos la da y nos ayuda a crecer en esas oportunidades. A la señora María Ceballos, a la señora Carlita. A María Ceballos, es una embajadora, es increíble cómo ella... Sí, de verdad, no, 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 es una gran persona. Genre Gil, muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, pero es un instante, estamos aquí en un año derecho. Gracias.